Para esta reunión, por esta mesa dirigida, que es dirigida por el Dios del Cielo, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Venimos aquí también para sentir la presencia del Dios vivo, del Dios viviente, de un Dios de poder. Ahora oramos, se pueden poner de pie para que le hagamos honor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy Eduardo Arias, no le voy a decir que soy, le voy a decir que soy la del poder de la oración. Soy la del poder de la oración. Vamos a orar para que el Señor sea quien dirija esa mesa directiva encabezada por nuestro profesor licenciado Aníbal García Duvergay. Que el Espíritu Santo sea quien ponga palabra en él. Oramos. Nuestro Dios que mora en los cielos. Jehová, Dios de los ejércitos. Dios de Israel. Dios de Jacob. Y Dios de Isaac. Te pedimos en este momento que tu sangre preciosa pueda cubrir todo lo que estamos aquí y cambiar nuestra mente carnal a una mente espiritual. Y que sea usted, Señor, quien dirige esa mesa directiva, que no sean los hombres. Que usted ponga sabiduría e inteligencia en cada uno de ellos. Y que cada uno de los que vinieron aquí, los que no te conocen, te puedan conocer. A un Dios vivo. A un Dios de poder. A un Dios que está en todo lo que le pidamos. Te damos gracias, Señor. Y unge con tu Espíritu Santo una vez más. Y esa mesa directiva pasa carbón encendido por su labio. Como hiciste, Señor, con Isaías. Le pasaste un carbón encendido por su labio. Y que lo que se trate aquí sea para que nos edifique, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y que nos estás escuchando una vez más. Purifíquete el lugar. Estás de aquí en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. 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 Amén.